Bárbara Rebolledo reveló por qué con Felipe Camiro Haga ocultaron su romance. Esta semana se conmemoró lo que sería el cumpleaños 52 de Felipe Camiro Haga y por lo mismo, no es de extrañar que muchos de sus cercanos lo recuerden. Bárbara Rebolledo El programa reveló por qué con Felipe ocultaron durante tanto tiempo su relación, éramos compañeritos y él era como el jefazo, y una era la humilde servidora que trabajaba haciendo los móviles. Estaba recién partiendo. Partió relatando Bárbara, recordando la época en que ambos trabajaban en el programa de TVN, pase lo que pase, te puede interesar, revelan detalles íntimos del romance de Kenita Larraín y Luis Miguel. Fueron seis meses aproximadamente los que mantuvieron en secreto su relación, esto porque Rebolledo estaba comenzando su carrera y quería evitar ciertos comentarios, no quería que dijeran que estaba apitutada, no sé. Así que tuvimos que hacer la piola. Ocultarla un poquito, además la presentadora de TV contó que con Camiro Haga tuvieron varios términos y reconciliaciones, pese a la linda historia de amor que vivieron, tener una relación con él fue muy complejo debido a su exposición mediática, en ese minuto él estaba tan a la cresta de la ola que no podía ir a ningún lado. No podíamos hacer nada, íbamos a un restaurante y todo el mundo quería sacarle una foto, concluyó. Seguir leyendo.